de la mañana y vamos a comenzar nuestro programa de hoy con una forma de homenaje al fallecido primer vicepresidente del Congreso de la República, congresista Guerra García, que como sabemos murió por falta de atención médica en el marco de un problema cardíaco que tuvo lugar mientras se hallaba en el distrito Punta de Bombón, en Arequipa. Acá queremos rendir un homenaje particular a un político que acudió siempre a nuestras invitaciones, nos honró dándonos la primera entrevista cuando fue elegido vicepresidente del Congreso el pasado 27 de julio. Hemos tenido varias conversaciones sobre temas políticos, algunas conversaciones ásperas con él efectivamente, al término de las cuales siempre supimos despedirnos con cortesía y con respeto a las diferencias. Yo pienso que ese es el valor principal que adversarios y amigos han reconocido en Guerra García, cuya trayectoria lo llevó desde la izquierda hacia el fujimorismo, manteniendo relaciones con personas que no pensaban como él. Recordamos en particular acá, hace pocas semanas, un debate de un tema que era muy querido para él, que es la defensa de las pequeñas empresas, un debate que organizamos aquí en RPP con el alcalde de Miraflores. Fue también un debate áspero, con posiciones encontradas, en donde Hernando Guerra García nunca excedía los límites del ataque a la persona, por muy severo que pudiese ser sobre los argumentos esgrimidos y sobre las ideas que estaban detrás. De manera que queremos recordar estos aspectos de su vida pública y ponerlos en relación con lo que fue su vocación inicial de defensor de los emprendedores en el Perú y de gran preconizador de que se puede salir de la pobreza emprendiendo. Él ha jugado un rol importante en esa conciencia que se ha instalado en nuestro país y eso explica el elevado número de votos que obtuvo el año 21 cuando postuló como un partido que no era tradicionalmente el suyo, repito, Fuerza Popular. Que sus amigos cercanos, que sus camaradas de partido y sobre todo que sus familiares, que lo sabemos numerosos por una parte y muy apegados entre sí, porque tengo la suerte de haber conocido a la familia Guerra García a través de varias generaciones y varios de sus miembros, que todos ellos reciban el consuelo del afecto que aún los que no pensaban como él, sentían por él y que puedan vivir acompañados con el estímulo de un padre, de un marido, de un hermano, de un hijo que vivió con la mayor intensidad posible y con un amor indefectible por nuestro país y por su pueblo. Para hablar sobre estos temas, hemos invitado a una de las personas que más estuve en contacto con él durante los dos últimos años. Estoy hablando del ex congresista Miguel Torres, quien es el secretario general del Partido Fuerza Popular y tengo entendido que también asesor de la bancada, uno de los miembros más importantes de la cual era naturalmente Guerra García. Miguel Torres Morales, muy buenos días, gracias por estar acá en su calidad, no solamente de amigo, sino también de vocero del Partido Fuerza Popular. Muchas gracias. Sí, en realidad sumamente he sentido el golpe, Fernando, de la desaperciación tan de pronto, de parte de enano. Vengo acá verdaderamente confundido porque creo que es lo que toca como parte de hacer extensible nuestras condolencias a la familia, como bancada, esa bancada de congresistas que tanto lo quería y que él lideró, porque él era el líder de la bancada, del partido, que llegó no hace mucho, pero que increíblemente, Fernando, con sus ideas, con sus principios, con sus valores, con su alegría, conquistó directamente a cada uno de nuestros militantes. Él terminó siendo una de las personas más importantes en la organización política, en solo y al cabo un par de años. Eso yo estoy seguro que solo una persona con su talento, con su corazón, con sus principios podía haberlo logrado. También vengo de un hombre de quienes trabajamos con él, del sector privado, del sector público, del sector privado, con sus emprendedores, Fernando, cómo luchaba por ellos, cómo vivía por ellos. Yo recuerdo una anécdota cuando él sale congresista de la República, que me llama y me dice, no creas que me he olvidado que eres uno de los responsables de que yo esté acá. Y le decía, no, te equivocas. Te equivocas porque el primer responsable eres tú. Eres una persona que tiene una trayectoria impresionante. Que, por supuesto, el partido ha tenido un éxito en identificarte y en acogerte, por supuesto que sí. Pero el primer gran mérito te lo llevas tú, porque eres una persona que desde siempre pudiste dar esos ánimos, esos consejos, esas reflexiones sobre lo que era la nuestra MIPA en el Perú. Y por último, creo que también vengo como amigo, Fernando. Dicen que en la política no existe el espacio para ser amistad. Yo digo que eso es mentira total y absolutamente. Yo tengo buenos amigos del colegio, tengo buenos amigos de la universidad, tengo buenos amigos de mi trabajo cuando estaba en el sector privado, pero grandes amigos he hecho yo en la política. Y ayer se me fue, la verdad, que uno de mis mejores amigos. Me apena mucho. Sé que también el entorno más cercano de amistad que tenía él, lo llora. Era un pata espectacular. Un tipo, ¿sabes qué, Fernando? De esos que ya no se ven porque sabía muchísimo. Pero no se vanagloriaba de eso. Leía tremendamente. Pero compartía contigo, no las citas que muchos suelen hacer, ¿no? Para verse intelectuales, sino que es lo que te compartiera las conclusiones. Claro, si tú le pedías, oye, ¿y cómo llegas a esa conclusión? Te decía, mira, lo que pasa es que si tú analizas lo que dice tal o lo que dice tal, y llegaba a la conclusión. O sea, era un hombre bondadoso, abierto, solidario con su conocimiento. Que lo curioso era que Nano, cuando las personas lo conocían en una primera instancia, o lo veían pasar, tenía pinta de soberbio, ¿no? De sobrado. Nosotros le decíamos a Nano, Nano, la gente piensa que eres sobrado. Pero basta que tú le des un minuto para que se den cuenta exactamente lo contrario, que era una persona solidaria, abierta, muy, pero muy humilde. A mí me impresionó también, y disculpa que esté contando esto en la anécdota, pero creo que forma parte de la imagen del personaje. Sí, de entender lo que era Nano, ¿no? Nano, eres una persona que casi me llevaba 15, 20 años. Y entró a Fuerza Popular, fue el congresista más elegido, y nos tuvimos que acomodar, ¿no? Entonces, él, junto con Keiko, por supuesto, y con Lucho Galarreta, decidieron que existiera este espacio de coordinación entre partido y bancada. Y dijeron, acá tiene que estar Miki. Yo no entendía mucho la figura, ¿no? Le decía, pero no soy congresista. No, tú vas a ser el punto de encuentro. Entonces, vas a estar como jefe de gabinete de asesores. Pero, en realidad, y Nano le decía, tú eres el comisario político, el que hace ver que se cumpla la pauta, el alineamiento, el pensamiento de los congresistas. Es más, me decía Miki, tú eres mi jefe. Para un hombre de la trayectoria de Nano, de los conocimientos de Nano, que me diga, oye, tú eres mi jefe, pues a mí me hacía gracia. Y me decía, no, no te rías, eso hacía. Que las cosas queden claras desde este momento. Es decir, humilde, hasta más no pedirlo. Lo de los emprendimientos es un capítulo especial. Yo recuerdo, en más de una oportunidad, haberlo visto en la televisión, o en algún evento de capacitación. A mí también me apasionan las micro y pequeñas empresas. Y yo lo veía, es decir, la tiene tan clara, tiene tan claro que, en realidad, ese es el futuro de nuestro país. Ese es el motor de nuestro país. Ahí está la economía popular que nos puede sacar adelante. Y lo más bonito de todo es que él no fue de las personas que, llegando al poder, a la política a través del poder legislativo, se olvidara de sus MIPES. De hecho, tú has reflexionado sobre uno de los proyectos de ley que él tiene, que por lo menos, te aseguro, tiene una decena de proyectos de ley relacionados a la micro y pequeña empresa. Que desde acá, Nano, me comprometo como comisario político que decías, que la bancada va a luchar por cada uno de ellos. Pero, y no solamente desde el punto de vista legislativo, sino que incluso, ¿sabes cuál fue el último evento que hizo? Él instauró los miércoles del emprendedor en el Congreso de la República. Su último evento, estaba revisando, me estaban pasando uno de sus colaboradores, colaboradores, con participación ciudadana. Él había creado los miércoles del emprendedor. Ese fue su último evento, con sus emprendedores. Y hemos recordado la batalla que él ha librado para que algunas municipalidades abusivas no clausuren comercios por faltas menores, sino que se actúe de manera tal que se puedan subsanar esas faltas sin generar una puesta en riesgo de la empresa, ni abrir las puertas a la corrupción. Por supuesto. Y, de hecho, yo espero que el siguiente pleno sea una forma de honrar a Nano aprobando ese proyecto de ley. Un proyecto de ley que llega ya con dictámenes tanto de la Comisión de Constitución como de la Comisión de Descentralización, donde están trabajando en un texto consensuado, donde hay mejoras. Porque él siempre decía, toda iniciativa tiene mejoras. Se ha reunido con todas las partes involucradas y yo creo que el jueves sería la mejor forma de honrar el pase de Nano por la política. De acuerdo. Ahora, sin embargo, él se comprometió mucho en sus últimos meses con otros temas sobre los que también quisiera escuchar una palabra de su parte. Uno de ellos fue el adelanto de las elecciones. Hubo una coordinación con el partido, con la propia Keiko Fujimori. Inicialmente, el fujimorismo quería adelantar las elecciones. Primero se habló del año 24 y hasta se aprobó un documento inicial. Y después se quiso adelantar el 23 y todo abortó. Yo quisiera una palabra sobre eso. Y, naturalmente, el tema que usted ha mencionado, el de la bicameralidad, puesto que usted ha sido honesto acá en decirnos hace unas semanas que usted no estaba de acuerdo con él sobre ese punto. Porque usted sigue siendo unicameralista, pero, sin embargo, mantuvo un diálogo de semanas y meses en la dirigencia del Partido de la Fuerza Popular sobre un tema que es importante, ¿no? Sí, de hecho, estos dos temas que tocas nuevamente nos demuestran dos características fundamentales de Nano como persona, como líder, como político, como ser humano. En el primero, en el tema de adelanto de las elecciones, yo te diría ahí que nuevamente ves a un Nano desprendido y un Nano político también, ¿no? En el sentido de decir, oye, si nos tenemos que ir para dejar, para ayudarnos a salir de una crisis que en ese momento parecía no tener solución, creo que lo debemos hacer. Un Nano político, porque era consciente que a través de esta propuesta, que sí venía directamente recogiendo lo señalado por Keiko Fujimori, podía tener dos resultados, o se lograba el adelanto o se evidenciaba lo que finalmente sucedió y era que en realidad muchas de las voluntades no iban por ahí, ¿no? Se hizo hasta en dos oportunidades. Él sorprendió hasta en dos oportunidades, ya generando esta conmoción dentro del pleno. Entre bromas, uno siempre ya decía, uy, cuidado, te está llegando Nano a hablar, puede haber un remesón. Y eso habla bien de un político. Sí, sin duda. Habla bien de un político porque es un político con liderazgo, con autoridad, con fuerza para poder desarrollar sus ideas. Y lo segundo, que sí, tienes razón, esa era una constante discusión entre Nano y algunos de nosotros respecto de la bicameralidad o la única moralidad. Y Nano me decía, ya en lo personal, me decía, Miki, nosotros somos, porque era súper disciplinado, increíblemente disciplinado. Él reconocía que su disciplina venía de la izquierda, y yo creo que sí. Hay que saber que Nano empieza en las izquierdas, formado en las izquierdas, y luego... Incluso ha sido precandidato a presidencia del año 11. Sí, sí, sí. Pero termina muy a gusto donde estaba. O sea, se consideraba fujimorista completamente y era muy disciplinado, me decía. Pero al mismo tiempo mantuvo siempre reservas de esa actividad política en sí misma. Yo recuerdo que decía en privado, antes cuando salía a la calle, todo el mundo me felicitaba por mi defensa de los emprendedores. Mientras ahora me quieren tirar piedras. Yo le ruego que nos haga, por favor, la amistad de ir a una pequeña pausa, después de la cual quisiera hablar sobre un aspecto más delicado de su compromiso en los últimos tiempos, que es la defensa de la, digamos, unión política que hay en la mesa electiva, y particularmente del presidente Alejandro Soto, una defensa que hizo acá con mucha vivacidad, pero me parece que disimulando mal algunas reservas que se guardaban para sí. Nos lo comentará usted, por favor, después de una breve pausa. Gracias por ver el video. El 25 estamos conversando con el jefe de asesores de la bancada de Fuerza Popular y ex congresista Miguel Torres Morales, naturalmente sobre su percepción de lo que significó para su partido Fuerza Popular, el defunto ahora ex vicepresidente del Congreso de la República, Hernando Guerra García Campos. Y terminaba de contar el tema de la bicameralidad y la unicameralidad, ¿no? Él me decía, Miki me decía, yo sé que tú tienes una predisposición para la unicameralidad, sobre todo porque tu papá ayudó a ello, ¿no? Me dice, pero hay tiempos, hay tiempos para que una nación sea unicameral y hay tiempos para que sea bicameral. Y eso me hizo repensar las cosas. No te voy a decir que nada no me convenció. No, no, pero... Seguramente es un proceso bastante más largo, pero sí me acuerdo que eso me permitió cumplir con mi función, que a veces es tan difícil, ¿no? Que es la de, oye, vamos adelante, vamos a apoyar. Con él trabajamos hombro a hombro la bicameralidad. Fue una pena que yo creo que la mezquindad de la izquierda que está en el Congreso no permitió por un voto retomar la bicameralidad. Ahora, una de sus últimas batallas acá en particular tuvo que ver con la defensa de la composición política de la mesa directiva, que sabemos que tiene la gran paradoja de unir a la Fuerza Popular con Perú Libre. Y efectivamente han habido después muchos gestos recíprocos en la parte de Perú Libre, sobre todo de elogios, ciertas posturas de derecha. En fin, hay un desconcierto en un sector de la opinión pública que le reprocha tener en común el odio a los caviares, es decir, una izquierda moderada en beneficio de la izquierda propiamente comunista, como es el Perú Libre, marxista, leninista, marateísta. Él defendió hasta el último momento al presidente Alejandro Soto, del cual él era vicepresidente. Pero, ¿qué enfoque estratégico tenía sobre la manera como el fujimorismo debía evolucionar? Porque usted ha destacado que fueron capaces de absorber a una personalidad como la suya, que era potente por una parte, y además venía de la izquierda. Y efectivamente hemos visto los homenajes que ha recibido de gente como Roberto Sánchez, que es uno de los presidentes congresistas de un partido que colaboró con Castillo, de sin ser comunista probablemente tal. Es cierto que se conocían de la época en que Enano García pudo ser candidato a presidencia por el partido en el que estaba ahora Roberto Sánchez, que era en su momento el Partido Humanista, el fundado por Judith Simón. De manera que hay una trayectoria que lo ha ido uniendo a capas y horizontes diferentes. ¿Qué visión estratégica tenía? ¿A qué se puede orientar lo que han ustedes logrado en la mesa directiva, en esta alianza que une con Perolíbe, pero también con APP, y con Somos Perú, y con Avanza País? Yo creo primero que en el caso de Enano sucedieron dos cosas que normalmente a las personas que quieren hacer política de la buena puede suceder y es él no cerraba sus oídos ni sus ojos, escuchaba, sabía escuchar. Y yo creo que si tú ves el recorrido de su vida hasta llegar a Fuerza Popular, es simplemente una transición en la que va reconociendo una identidad con un determinado partido. Yo recuerdo con él, con Lucho Galarreta, con Keiko, revisar el ideario que nosotros tenemos, el decálogo que nosotros tenemos, y tú veías lo feliz en su rostro porque decía, sí, me siento identificado, me siento identificado con estas ideas. Podemos tener algún tipo de discrepancia, esa es parte de estar dentro de un partido, pero me siento a gusto, he llegado a mi casa, a mi casa natural. Lo bonito es que, también sabía valorar mucho a Keiko. Yo todavía recuerdo el momento en que lo conocimos físicamente por primera vez, él estaba muy nervioso porque él nos decía, producto pues de la poca experiencia en la política, la inmadurez política, él había soltado alegatos que empezó pidiendo disculpas, le decía Keiko en realidad, pues creo que no había madurado lo suficiente políticamente como para poder sostenerlo, no te conocía, qué vergüenza, qué vergüenza porque eres una persona totalmente distinta. Y eso fue lo bonito. O sea, en este poco tiempo, Nano conoció a la Keiko, no a la que a veces colocan como una persona maleola, sino más bien a la Keiko amiga, a la Keiko líder, a la Keiko recoletana como él, a la Keiko que admira, Nano admiró muchísimo a Uberlansier, a nuestro profesor. Claro, claro, que también, por supuesto la familia. Entonces terminó teniendo una coincidencia tan grande y lo veías tan contento, tan feliz. Respecto a las alianzas, yo creo que Nano nos va a faltar muchísimo. ¿Por qué? Porque la gente tiene que comprender algo y es que, y a veces es difícil si no estás adentro, y es que cuando estás haciendo política, el objetivo fundamental es tratar de tener puntos en consenso. Él no hablaba de un punto en consenso en contra de los caballeres, no, él lo que hablaba era un punto de consenso en donde decía, oye, ¿sabes qué? Si nosotros tenemos que compartir una mesa directiva, por ejemplo, con quienes pueden ser nuestros antagonistas, pero no tienen algún tipo de denuncia de corrupción, ¿no? Podemos pensar distinto, pero no hay una denuncia directa de corrupción, creo que debemos acoger esa posibilidad. y esa era la gran habilidad de Nano, de un político que dice, oye, ¿sabes qué? Estamos en política, podemos pensar distinto, pero tenemos que tratar de tender los puentes necesarios para mantener la estabilidad. De hecho, tú sabes, Fernando, que el último, el último discurso en el Pleno que da Nano fue muy fuerte contra la izquierda, contra Perú Libre, lo escuchamos, en defensa del modelo de economía social de mercado. Sin duda, sin duda. Miguel Torres, muchísimas gracias por su presencia acá y gracias por haber hecho el esfuerzo de tratar de ser analítico, de decirnos qué es lo importante de retener del hombre público al mismo tiempo que ha dejado transmitir claramente sus sentimientos personalísimos respecto del hombre privado que fue Hernando Guerra García. Reiteramos por eso nuestra expresión más sincera de pésame y de solidaridad con sus amigos, con sus parientes y con su familia. Los dejamos con estas fotos, con fotos de alegría y fotos de diálogo. Usted recordará esta escena, ¿no? Sí, claro. Con Dieter Columbre, con Luis Galarreta, cocinando ahí, me parece una comida Siempre competíamos en la parrilla, pero hay que decirlo, gran parrillero también y Bernardo, si me permite, pedirles a todos un minuto de oración en algún momento del día. Hernando era una persona muy creyente, católico y yo estoy seguro que Dios lo está acogiendo y que ahí arriba están felices viendo el legado que está dejando acá. En todo caso, hay un velorio que la familia quiere que sea privado el día de hoy y mañana se le venderá un homenaje público en la sede del Congreso. Como corresponde a un vicepresidente del Congreso, 11 de la mañana. 11 de la mañana, quienes quieran asistir y rendir homenaje están bienvenidos mañana en el Congreso mientras que el acto de hoy es en principio privado por decisión de la familia. Muchas gracias, Miguel Torres, por su presencia. Muy buenos días. Vamos a hacer una pausa después de la cual hablaremos sobre seguridad ciudadana con algunos especialistas en esta materia. ¡Gracias! ¡Gracias!